Bueno, aquí, paso a paso, sepa cómo pagar con la Petroapp y sin biopago en comercios que aceptan el Petro. Yo tengo una cuarta parte del Petro, un cuarto de Petro tengo en la Petroapp, ya registré a través del Banco de Venezuela, verificada y todo. Hay locales comerciales que no tienen disponible el sistema biopago del Banco de Venezuela, pero es bueno que usted sepa que también se puede cancelar mediante la Petroapp. Y solo hace falta que el cliente esté afiliado a la aplicación, tener un dispositivo inteligente, tableta o celular, para realizar la transacción y que el comercio también esté afiliado a la data digital de la Petro moneda. Con el siguiente paso a paso le explicamos cómo hacerlo. Una vez que ha verificado el monto de la operación que va a cancelar en Petro en la caja, ingrese a su dispositivo inteligente y a la plataforma Petro.gov.be y desde ahí a la Petroapp. Y de una vez allí seleccione la opción Transferir, Enviar Petros a otros usuarios e introduzca el monto total a cancelar al Petros. Luego seleccione la opción de escaneo del código QR que aparece en la pantalla y captura el código del establecimiento. Si tiene problemas con la cámara del equipo, tiene la opción de realizar la transacción ingresando el correo electrónico del comercio afiliado a la aplicación. Luego describa su compra, seleccione Transferir y confirme que desea realizar la operación. Ya está listo, solo le resta mostrarle al cajero del establecimiento el comprobante que le salió en la pantalla.